Avispa te atrapa la reina se llama la campaña del servicio agrícola ganadero que busca regular una de las plagas más perjudiciales para el ecosistema en Chile. La avispa chaqueta amarilla en la región no es la excepción. Una especie que ya cuenta con presencia desde Atacama hacia el sur y debido a su naturaleza depredadora es una amenaza para otros insectos endémicos de diferentes zonas del país. Principalmente nos produce efecto en todo lo que es la producción de la apicultura que daña las colmenas, se come las abejas, entonces hay un deterioro en la producción y además nos afecta en la molesta que produce la población porque a veces puede picar a los niños, a los adultos. Y por lo tanto esta campaña va a ayudarnos a no radicar porque ya a esta altura lleva muchos años en el país pero sí hacer un control y disminuir la cantidad de avispas que hay en el país. La presencia de este insecto se da principalmente en zonas rurales, pero también hay casos en zonas urbanas. La propuesta de la campaña es simple, una trampa casera que las puede realizar cualquiera en el hogar con un recipiente plástico, agua, vinagre de manzana y un alambre. Principalmente lo que se busca es hacer un orificio que sea alrededor de unos 2 centímetros de diámetro en este sector, al frente hacer otro similar y la idea es que cuando... y esta solución de colocar alrededor de unos 40 cc de vinagre con 40 cc de agua y al momento que la reina cae dentro de esta trampa, se va al momento de hacer contacto con el líquido va a quedar ahí atrapado. Y la idea del alambre es más que nada para colocarlo en un lugar que sea alrededor de unos 2 metros. Pero si de avispas obreras se trata, la solución líquida se reemplaza por un trozo de salchicha como carnada. Trampas efectivas que no son el fin de esta campaña que busca reducir la población de este insecto en etapa de anidación entre septiembre y noviembre. Este líquido que se prepara, la idea es que hay que hacerlo, ir cambiándolo una vez a la semana. Y las reinas que ustedes logren capturar, la idea es que eso se entierra, se hace un oído, se entierra y se tapa para que eso después no genere mayor inconveniente. Soluciones a la mano de cualquier hogar para controlar esta plaga que hace estragos en el ecosistema. Si usted es agricultor o apicultor, se puede inscribir en el programa Avispa T de INEA en www.avispa-t.cl